Hola, seguidores de Berto Márquez presenta The Entertainer, el reality, que arreta tu talento. Yo soy Berto Márquez y les doy la bienvenida a mi segundo confesionario de este reality. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén muy atentos al reality. Así es como luzco un martes por la noche antes de irme a dormir. Un día un poco largo de trabajo, pero muy satisfactorio. Pero ya seguramente habrán visto las fotos y los videos que subí. Y si no, pues ahí busquenlos. Pero mi confesionario, les voy a platicar qué pasó ayer. Ayer estaba yo en un cafecillo, ya saben, socializando y todas estas cuestiones. Y se acercó a mí un comunicólogo, que es muy estricto y muy crítico, y criticón las dos. Y se acercó y me dijo, oye, veo que tu reality, que va muy padre. Muchas felicidades, sobre todo por tus jueces. Están súper cañones y ahora sí la están armando en grande. Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que en el pasado no había tenido jueces. Pero la verdad es que... La verdad es que debo reconocer que están haciendo una labor súper, súper, súper importante. Y súper comprometida y súper valiosa. Por ejemplo, quisiera mencionar brevemente, por ejemplo, a la hiena. La hiena está haciendo su trabajo, su esfuerzo. Manda lo que les pido, sus opiniones, las coloca. Gracias, hiena, por estar otra vez con nosotros. Yadira, Yadira, qué bárbara. Yadira está al pie del cañón, súper pendiente. Si alguien del público hace una pregunta, pues no sé, como onda... No sé, como decirlo. Imprudente o cosas así. Yadira siempre está ahí y contesta. Y entonces me ahorra muchas canas verdes. Uncato, Uncato, me consta que está siendo totalmente objetiva en este reality. Ya que tiene amigos en los contendientes. Y bueno, hay emociones. Emociones que... De la vida. Que podría interferir en su labor como juez. Y la verdad es que no lo están influyendo. Entonces me está gustando mucho. Muchas gracias, Uncato, por tu objetividad. Jorge Rivera, qué te puedo decir. Voy a dejar de decir qué te puedo decir. Como que... Como que sobra, ¿no? Sé exactamente lo que le quiero decir a Jorge. ¿Qué te puedo decir? Mira, lo volví a decir. Ok, como sea. Oye, no es fácil estar en un confesionario. Este, Jorge. El juez de la pluma de hierro. Muchas gracias. O sea, tus críticas también son muy atinadas. La forma en que escribes me encanta. Chido. O sea, muy bien contigo. Mau del Toro. No sé si ustedes lo sepan. Pero Mau del Toro fue el que descubrió en el desafío número uno el plagio de Andrea. Entonces, desde ese momento me di cuenta que estos jueces venían en serio y que le iban a echar muchas ganas. Y Trixie, que hasta el momento no se ha aparecido, no está con nosotros activamente. Pero, bueno, ella como ganadora del reality anterior ganó el derecho de ser juez. Y, bueno, y lo aplicará cuando ella le plazca y cuando ella quiera, ¿no? O sea, ninguno de los jueces está aquí ahí obligados. Todos están aquí haciendo una labor desinteresada, gratuita y comprometida con el proyecto. Y conmigo. Razón de más. Por la cual yo les tengo un profundo agradecimiento. Bueno, cabe mencionar que Trixie estuvo en el arranque votando. Estuvo como jueza y estuvo ahí, ¿no? Entonces, ella regresará cuando sus compromisos laborales, porque ahorita está en una obra de teatro, se lo permitan, ¿no? Entonces, bueno, mis jueces, estoy orgulloso de ellos. Y yo quiero que todos de Entertainer compartan este sentimiento, porque, bueno, hay mucha gente que está dando su opinión, está dando su crítica. Incluso están criticando los confesionarios. Eso me parece como que un poco chistoso, porque en los confesionarios los contendientes están backstage, ¿me explico? Una vez que están en el desafío, pues entonces están logrando por crecer en sus talentos, bla, bla, bla. Pero en un confesionario, pues no tienes que demostrar nada. Yo, la producción y yo en lo personal, Berto Márquez, en un confesionario lo único que espero de los contendientes es que hablen con la verdad. No me preocupa qué tono hablen, qué tono utilicen. Sí me preocupa el volumen, porque sí me gusta escuchar lo que dicen, pero ese es el valor, ¿no? Entonces, a la gente que está súper metida en el reality, quiero agradecerles. Y lo único que les puedo decir es que esperen su turno. Si, como ya lo dije, si Dios me presta vida, seguidores y entusiasmo, tendremos más realities. Entonces, bueno, esperen su turno, ¿no? Y hablando de los confesionarios, el domingo estaba yo viendo a los confesionarios, todos los confesionarios, y me encantaron. Todos los confesionarios me encantaron. Bueno, extrañamos el de Moy, no sé qué habrá pasado, ya nos enteraremos. Pero yo estaba viendo el de David, y estaba viendo el de Luis, y el de Andrea, y el de Liz, y el de Amorós. Todos, el de Santi, todos, todos, todos. Estoy muy contento y muy satisfecho por el abanico tan amplio de perfiles que tenemos en este reality. Desde el chiquitín que es Luis, no sé qué edad tenga, pero creo que está en la prepa o algo así. Ya, Luis, cuando veas esto me pones, Berto, estoy en tal estudio, tal, ¿no? Hasta el David, que ya es un hombre casado, hombre de familia, pasando por Santi, por Liz. Y, no sé, estoy muy feliz, y yo creo que eso es algo que también la gente debe de recibirlo de alguna manera. Esta maravilla de que cada uno aporte al juego desde su propia personalidad, desde su propio ser, es maravilloso. Yo lo celebro y me encanta. Y no, no me gustaría, este, dejar pasar este, este, no he mencionado a Irana, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, a Richie. Entonces, me gustaría, me gustaría decirles, chicos contendientes, este, yo sé que están esperando muchas veces algunos de ustedes palabras directamente mías. Entonces, les habré de, de, de hablar en el siguiente confesionario. Nos vemos. Es que, bueno, lo corto, porque si no después se hace una, un, un verdadero, este, desorden esto de subir el video y, y tarda mil, mil años. Entonces, corto aquí, pero empiezo uno nuevo y, y me dirijo a todos y cada uno de ustedes contendientes. No se vayan. No se vayan. No se vayan.